No sé si me estás gustando, son los tragos hablando No sé si será tu boca o tu mirada que me atrapó Llevo más de diez minutos que desde lejos estamos brindando Dime si te acercas tú o me acerco yo porque neta ya no aguanto Ven, platico mejor bailando, deja que la noche pase despacio Que hoy entre canciones tequila se encuentro el camino hasta tus brazos Sé que parece mentira, que llevamos tres horas de historia pero sabe a toda una vida Sé que cuando nos llegue el día, te tendré que soltar esperando volver a sentir tu piel pegadita a la mía Ya te di mi corazón, ay mi nombre ni lo pida ¿Y qué dirías si te pido que te quedes todavía? Que la fiesta entre nosotros no termina con un beso, ni con vuelo de regreso Si el destino hoy quiso encontrarnos, no lo pienses vamos a intentarlo Que aún quedan canciones tequila y ganas de sobra para estar entre tus brazos Sé que parece mentira, que llevamos tres horas de historia pero sabe a toda una vida Sé que cuando nos llegue el día, te tendré que soltar esperando volver a sentir tu piel pegadita a la mía Sé que parece mentira, que llevamos tres horas de historia y ya sabe a toda una vida Sé que cuando nos llegue el día, te tendré que soltar esperando volver a sentir tu piel pegadita a la mía Y te di mi corazón, ay mi nombre ni lo pida Mi corazón, ay mi nombre ni lo pida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!